Descubre el poder secreto que conecta tu mente con la sabiduría divina. Transforma tu vida ahora. Hay un poder para el bien en el universo que es más grande que tú, y puedes usarlo cuando enciendes un interruptor para encender una luz. Estás aprovechando una regla básica que sigue tu deseo. Piensa en cómo cada descubrimiento en la ciencia reconoce esta idea. Ahora, considera esto. No debería parecerte más extraño creer que estás conectado a la mente de Dios que entender que existes dentro de una fuerza como la gravedad que mantiene todo en su lugar. Es posible que no seas esa fuerza, pero la estás utilizando. La vida es como una fuerza súper genial que hace que todo funcione. No es solo un pensamiento extraño. Es un poder fuerte que está dentro de ti, a tu alrededor, y que fluye a través de ti. Lo interesante es que puedes usar este poder para cosas importantes. Cuando descubres cómo hacerlo, comienzas a sentirte mejor, a encontrar más alegría en lo que haces, y a alcanzar el éxito en diferentes áreas de tu vida. Es como tener este increíble poder para hacer tu vida mucho mejor. Creemos que la única mente que existe pertenece a Dios. Y, dado que todos tenemos esta cosa llamada vida en nosotros, estamos usando la mente de Dios, incluso si no nos damos cuenta. Es algo interesante para pensar, ¿no crees? Hoy quiero hablar sobre cómo resolver tus problemas utilizando la guía divina en tu vida cotidiana. En algún lugar de tus pensamientos, hay un lugar donde puedes conectarte con la mente de Dios. A todos nos encanta ser libres, ya sea libertad financiera, o liberarnos de nuestros miedos, problemas, y vivir una vida tranquila con nuestros sueños hechos realidad. Así que hoy, en este video, vamos a aprender cómo hacerlo. Utiliza esta conexión mente-cuerpo para resolver nuestros problemas cotidianos y manifestar una vida que todos te hemos soñado siempre. Todos lo han deseado. Es como un espacio donde la vida se une. Y si lo permites, puede guiarte para resolver las cosas que te preocupan. Imagina lo increíble que es considerar que tu mente puede actuar como una guía desde algo más grande, ayudándote en situaciones difíciles y orientándote hacia soluciones. Comprender y descubrir este poder sería lo mejor para ti o cualquier otra persona. Inicialmente, puede sonar demasiado bueno para ser real. ¿Cómo podrías estar conectado a la mente de Dios pidiendo ayuda en cosas cotidianas? Pero cuando dices que solo hay una mente, y esa mente es la de Dios, y ahora es mi mente, también estás en lo correcto. Es como si cada uno de nosotros tuviera nuestra personalidad única en este mente grande e ilimitada. Piénsalo. Incluso cuando enciendes un interruptor para encender la luz, estás aprovechando una ley universal por una razón específica. Es sorprendente cuando lo desglosas. ¿Por qué debería sentirse más extraño creer que estás conectado con la mente de Dios que entender que vives y te mueves dentro de una fuerza gravitacional que mantiene todo en orden? Es un poco como que no eres la fuerza de gravedad en sí, pero la aprovechas en tu vida cotidiana. La idea aquí es que la mente de Dios es la única mente que existe, porque la vida está dentro de nosotros. Es como si todos estuviéramos conectados a la mente de Dios, ya sea que seamos conscientes de ello o no. Es un poco como no pensar activamente en usar la gravedad cuando caminas, pero siempre está ahí, ayudándote a mantenerte enraizado. De manera similar, la mente de Dios está constantemente en juego en nuestras vidas, dando forma a nuestros pensamientos y acciones, incluso si no nos damos cuenta conscientemente. Por eso Moisés dijo que la palabra, es decir, la vida de Dios, no está lejos, sino justo en nuestras bocas cuando dices que hay una vida. Y esa vida es Dios, y esa vida es mi vida. Ahora estás hablando la verdad. Y cuando dices que hay una mente, y esa mente es Dios, y esa mente es mi mente, ahora también estás hablando la verdad. Cada uno es un individuo en esta mente infinita. Es esencial entender que, a los ojos de Dios, nada se percibe como grande o pequeño, difícil o fácil. El poder y la presencia singulares fluyen a través de cada aspecto de la existencia, dando vida y sustancia a todo en el universo. No es una noción descabellada considerarte conectado con la mente de Dios. Más bien, es un reconocimiento directo de una verdad evidente. Ahora, desglosemos el concepto significativo. La mente de Dios ya se ha convertido en parte de ti, y no desempeñaste ningún papel en ello. Es un regalo precioso de lo divino, como un presente celestial otorgado a ti. Reconoce que tu vida es esencialmente un regalo de esta fuerza que llamamos vida. Cuando viniste a este mundo, la esencia de la vida ya estaba presente, y tu participación en este proceso fue insignificante. Esta comprensión, a menudo pasada por alto, es una clave vital para darse cuenta de la profunda conexión que tienes con la mente de Dios. Es reconocer que estás estrechamente tejido en la misma esencia de lo divino, una verdad que puede cambiar la forma en que ves y comprendes las cosas. Cuando Jesús dijo que tu padre está encantado de concederte el reino, no estaba sugiriendo un trato. Lo dijo claramente. El reino está ahí para ti. Imagínalo como un regalo ya frente a ti. Así que la invitación es entrar en este reino, aprender a vivir una vida más abundante, y confiar en ello por completo. Ya no es una idea confusa o lejana. Se trata de dar la bienvenida, no de buscar desesperadamente la guía divina. Imagina tu mente como una fuerza poderosa que afirma soluciones en lugar de rechazarlas. Esto significa reconocerte dentro de la vasta e inclusiva mente de Dios. Se trata de reconocer la sabiduría inherente y la orientación que están accesibles para ti. No como una promesa distante, sino como una realidad presente que puede dar forma profundamente a tu viaje hacia una vida más abundante y plena. La dificultad no radica en encontrar de dónde proviene la guía divina, sino en aceptar que ya está dentro de tu mente. El reino de Dios está a tu alcance. La guía divina está justo donde te encuentras. Tu relación con ellos es cuestión de pensamiento, fe y convicción. Para que la guía divina funcione para ti, debe fluir a través de ti. Por lo tanto, debes aprender a controlar tu pensamiento y permitir que la guía divina fluya a través de ti para resolver cualquier problema. Comienza a solucionar tus problemas centrándote en encontrar soluciones en lugar de quedarte atrapado en los problemas. En lugar de decir Tengo un problema y no sé qué hacer, intenta pensar Tengo la oportunidad de expresarme y confío en que Dios puede guiarme. Cuando piensas de esta manera, tus pensamientos se centran más en encontrar respuestas que en quedarte atascado en los problemas. Imagínatelo como si tu mente dijera activamente Sí, hay soluciones aquí. Y date cuenta de que en el gran mundo de Dios siempre hay respuestas. Se trata de ver tus desafíos como oportunidades para crecer y mostrar quién eres, sabiendo que la mente súper sabia de Dios siempre está consciente de lo que es mejor. Con este pensamiento comprendes que Dios está mucho más allá de cometer errores y es como una guía súper confiable para todo en tu vida. Confía en que el poder especial dentro de ti no sólo conoce la cosa correcta para hacer, sino que también te ayuda a tomar las mejores decisiones para tu vida. Dedica un tiempo cada día a momentos tranquilos de reflexión y conversación con Dios. Sea amable contigo mismo y tómate tu tiempo mientras practicas estos hábitos, haciéndote sentir ligero y lleno de esperanza. Piensa en la vida como si ya fuera un regalo que te está siendo entregada y poco a poco la estás aceptando y comprendiendo más. Imagínalo como desenvolver lentamente un regalo, disfrutando y agradeciendo por cada nueva realización a medida que avanzas en tus actividades cotidianas. Trata de sentir que estás siendo guiado por algo más grande. Deja que este sentimiento traiga una confianza serena a lo que haces. Si te encuentras con pensamientos que te hacen sentir abatido o negativo, haz un esfuerzo consciente por reemplazarlos con pensamientos positivos. Este cambio en tu pensamiento puede ser una herramienta poderosa para conectar tus pensamientos con las vibraciones buenas y alentadoras de lo divino, haciendo que tu viaje a través de la vida sea tranquilo y significativo. Tus problemas encuentran una solución cuando simplemente aceptas que Dios siempre tiene las respuestas correctas y que puedes descubrir la solución a cada problema en tu vida. La guía divina no es solo un concepto, es una herramienta útil para tu vida cotidiana. Recuerda que no estás solo, estás trabajando junto a la fuerza más poderosa que existe. Bueno amigos, por el momento ha sido todo. Recuerda tener una actitud positiva y mantenerte alerta de tus pensamientos y emociones para que puedas lograr los objetivos que te traces en la vida. Recuerda ayudarte con hacer visualizaciones de tus metas ya logradas. Como bien sabes, en este canal somos fieles creyentes de la ley de Asunción. Sin más nos despedimos y recuerda, ¡Vibra alto!